Muy buenas tardes, bueno ahorita nos encontramos aquí afuera de la casa del señor Roberto y la señora Lucina el señor Roberto me había comentado que ya le iban a poner la mufa pero que creo no había completado o que se la habían puesto no le entendí muy bien o no me supo explicar don Roberto pero lo que yo estoy viendo es que todavía no le ponen la mufa porque según yo lo iban a poner en este terreno pero ahorita pues que nos cuente bien don Roberto porque la verdad yo no le entendí también me había dicho don Roberto que ya se le habían terminado las croquetas y por parte de la señora Juanita de Ciudad Neza ustedes vieron que yo le entregué dos bultos de croquetas el otro día y ahorita aquí atrás traemos otros dos que son los que faltan es que me entró una llamada bueno es que por eso le colgué aquí conmigo se encuentra mi carnal de este lado se encuentra mi mamá hola bueno pues vamos a pasar con el señor Roberto y con la señora Lucina para ver qué nos dicen y también porque el otro día me informó don Roberto que que tenían la cita en Morelia pero pues no había apoyos para entregarle y no sé si fueron a la cita o no pero ahorita vamos a pasar con ellos creo que la cita la tenían el 22 pues vamos a pasar con ellos ahorita nos vemos bueno a lo que yo les comentaba es que según este iban a pedir permiso para poner el la mufa de este lado pero si se pueden ver como si pueden ver digo todavía está el cable atravesado hasta allá hasta la vecina de enfrente buenos días don Roberto bueno cabe mencionar que ya había venido porque como ya saben don Roberto pues le robaron su celular y pues pasé primero a ver si estaban y me había comentado don Roberto que ya se iban a ir a trabajar bueno que ya se iba él a trabajar calma pase sin pase ya creo que no mueren nada más son escandalosos órale órale para allá órale ya no está acá no está ya hablan anda jugando a las escondidas Yo estaba ahí sentado en el solecito. Sí, le dije al señor, ¿dónde está la doña Lucina? Y dijo, acá está. En el sol. Está bien. Está en el sol ahorita que pega. Sí. Y el resto ya calienta, ya quema. Sí, ya quema. Ya quema. Sí. Pues yo pensé que ayer iba a llover. Se veía, ¿verdad? Ya estaba bien musulado. Sí, se veía. Pero que ni siquiera. Y una jornada subía fuego que hacía. Dicen que el primero loco y más otro poco. Ándale. Sí. No, pues sí. Ayer era lo que yo le estaba comentando a la mamá, que estaba haciendo un aeronazo. Sí, pues. Sin hartofrío. Ahí por la casa se volaron dos láminas. Ay, fíjate, aquí hace un aeronazo bien feo. Por lo fuerte. La levantó. La levantó. Sí. A ver, don Roberto, explíqueme algo, porque yo no le entendí. Bueno, sobre la mufa. Ah. Porque ya está la mufa, joven. Ajá. Mire. Me gasté dos mil y pico. Pero ¿dónde puso la mufa? No, ahí está, con la esquina de la señora. Mire, vengan acá, señor. La de la cuñada de la conguita. La cuñada de conguita fue la que nos pasó ahí. Ella fue la que nos pasó el dinero, señora, la del aquí. La que nos pasa la luz con qué. Y ella la hicieron. ¿Qué era la? Oh, esa es la que se ve allá. En la mera esquina. No. Sí. Esa es la. No. Donde están las dos. Exactamente, sí. Que no, que ella no podía ser aquí porque el terreno no le fuera a parecer al señor del terreno. Yo pensé que le iban a poner aquí, en el terreno este de aquí. No, que por, le dijeron, pues, que porque podía, pues, que no era posible, que no pensaban, pero por las dudas de que alguien viniera ahí a afincar o a construir y les iba a estorbar el alambre. Lo quería hacer de este lado. Lo mismo dijo la señora que no, pero por ahí se ven. Se llenó la de ella. Se ponen a vivir. O sea, las dos esquinas son de ella. Pero en la esquina de este lado podía ver que alguien se viniera a vivir ahí y empezara a construir y estorbar el alambre. Y si acá no, así dijo el de la comisión también. El muchacho que vino. Sí, es mejor acá de ese lado. Entonces, se va a poner más difícil, ¿no? Traer el cable desde allá para acá. Pues el, bueno, ahora sí que los de la comisión no sé cómo la vayan a hacer. Es que no creo que le vayan a poner los de la comisión el cable desde allá hasta acá. Por eso, o sea, cuando usted dijo que aquí el terreno de al lado. Yo pensé que a lo mejor, y puede ser que se lo ponían porque estaba más corto. Está más corto. Pero no, está muy retirado de aquí. Si ellos dicen que sí, ¿quién sabe? Yo creo que sí. El de la comisión, el muchacho. Ajá. Hecho sus medidas. Incluso vino aquí a ver la punta, aquí como estaba. Y no dijo nadie que sí. Pero no han ido a hacer el contrato. No, todavía no. Queremos ir ya cuando esté listo, que ya esté bien macizo. Ah, o sea que no le han quitado las tablas. No, yo creo que todavía no. No, porque vinieron por mí para que les ayudara, porque les faltó un pedazo arriba. Ajá. No, ya la vi, cuando echaron ahí, quitaron como a los dos días, o sea, las tablas, para que la cuidara. No, yo la verdad no tengo idea, porque yo sí trabajé muy poco en la construcción. En la comisión. Ajá. Yo de eso sí no sé, la verdad. Pues dice usted que trabajo. Yo menos. Yo estoy ciego para... No, pues no, no. Pero si le ayudó el vecino, pues sí. Sí. Él hizo, nomás que vinieron por mí para que me diera yo cuenta que se faltó un bulto de cemento. Ajá. Para acabar la otra punta que faltó. Y ya me llamaron para que les ayudara a hacer la revoltura. Sí, y le dijeron, Jorge, y ya cuando vinieron a decirle, ya estaba hecha. Y vinieron por mí para que les ayudara a hacer la revoltura. Ajá. Un cachito que les viese faltado. No, no podían. Los niños. Sí. Y este... No estaba la orgulera de chiquillos. Hágame un favorito, présteme ese dinero para el bulto que hace falta y a ver que mire cómo andamos. Dice, mire, sí, no se preocupe. Este... Yo lo voy a comprar. Dice, ya. Ya, dice, ya. Hay al paso, como usted pueda. Y así que usted se pone a lavar carros. Y saca apenas para comer. Ya, usted no se preocupe. Lo que... Interes que se termine la mofa. Para que vengan los de la comida a bajar de su luz. Yo imagino que a ella le interesa que quitemos este... Sí, porque le llega más. O sea, le sale mejor. Poner el bulto. Sí. Para que pague mil y algo de luz. Porque el bulto, ¿cuánto dice? Que le vale 200. 230. Sí, pues a comparación de... De pagar la luz de mil y algo. Le sale mejor que la mofa. Y aquí está barato. Me dijo un muchacho que ven. En Sinaloa vale 300 el bulto. ¿A poco? Ajá. En Sinaloa. En Sinaloa. Y se vale 300 el bulto. ¡Ah, a los veranos! Sí, cálmese. ¿Tiene todo el día así? Sí. Sí, ya sí. ¿Estaba bien toflado? Ay, se viene bien feo, bien feo. Pero sí. Han estado los ráfagas de viento fuertes. Sí. Yo mis garritas se me hacen como banderas del 16, ya pa' allá, ya pa' acá, ya pa' allá, ya pa' acá. Así se secan rápido. No, pues ayer cuando veníamos acá por el gas express, porque fui a llevar a mi mamá, y pues se vino el aeronazo así, como ahí está todo despejado. Se empezó a pegarle como arena al carro, se escuchaba así. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí estaba recio. Ahorita no tanto, pero ayer sí. Tanto cable, porque este está muy largo, pero no nos dijo nada. Bueno, a mí no me dijo nada y no nos dijo nada. Sí. Él caleó todas las... Y el contrato a nombre de quién lo va a hacer. Pues yo imagino que a mí, a mí, a mí no. Sí, ya sacaron su credencial. De lector. Sí, porque... ¿Ya? Sí, sí. Ya la sacamos. Sí, esa la reportamos luego luego. Ajá, sí. Sí, porque la ocupaban para lo de... Sí, para... ...de Alucina, ¿no? Sí. Pues bueno, esperemos que sí les ayuden ahí por parte de la comisión. Ajá. Y sí les pongan el cable desde allá hasta acá. Ojalá. Nada más que no sé cómo lo vayan a pasar porque... Como les digo, lo tendrán que pasar muy pegado al ponerlo por la parte de arriba. Porque se estaría atravesando los terrenos. Ese es lo malo. Pero dice la señora que... Es muy difícil que alguien vaya pronto a vivir allí. No, pues ya es que sí. Como aquí no hay postes. Ajá. Y como no hay drenaje. Eh. O sea, ustedes se vinieron aquí por... Por cuestiones de necesidad. Con necesidad. Porque no había otro lugar... Sí, pues. Sí, pues. Sí. Pero... Yo sí veo difícil que alguien se venga hasta acá. A vivir de este lado. Porque está muy desolado. No. Pues no. Pues aquí no hay ni un poste público ni nada. ¿De dónde agarran la luz? ¿De dónde? Ya que había... Que ya no hay este... Gasolubre. Me dijo la señora. Ya no. No pueden poner postes, no. Porque hay gasolubre. No. Dice, ya no hay gasolubre. Ya no hay. Me dijeron que había. No. Dice, ya no hay. Me dijo la señora. No sé ya cómo sabe. Sí, porque tienen el poste, ¿no? Un poste amarillo que decía que no excavar. Allá está aquel. Entre Pemex. Hay uno igualito a aquel. Sí. Ajá. Dicen que ya no hay. Yo sí me acuerdo que aquí había uno. Sí. Pero a lo mejor se desviaron, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor se desviaron en el gasoducto, para otro lado. Yo creo. ¿Quién sabe? Sí, porque es que estuvo... No, es que también por lo mismo de... Lo del huachicol y todo eso que habían... Sí. Trataron yo creo de desviar. Vea lo que ha pasado por robarse el combustible. Sí. Fue muy grave eso. Sí, sí. Pero también por lo mismo les advirtieron los del ejército. Pues que nos estuvieran robando, puede ser. El combustible. Pues no hicieron caso. Y no hubo cualquier distraído que llegó. Sí. Y prendió un cigarro y... Se quemaron varias personas. Lamentablemente pues. Y pues todo fue feo. Sí. Sí, perfecto. Bueno. También me habían comentado que... Tenían una cita, ¿no? Al 20. De este que entra. Ajá. Pero sí fueron a la que les tocó. ¿Cómo íbamos por aquí? ¿Por qué no? Sí. Para comprar... Para pagar los estudios. ¿Cómo íbamos? ¿No fuimos? ¿Con qué ingrato? Sí, no sé. Dijo el cuento. ¿Con qué divina suerte? Le dije... Le dije... Le dije... Le dije al doctor. Le dije... Le dije al doctor. Le dije... Le voy a decir... Le voy a ver qué cara le voy a poner. Ahí voy con mi carota. A ver qué me dice. No, como le digo... Sí fuimos. Más como le digo. Con Ortiz y con Gautiz, sí. Pero con Gaudínez. Me tocaba la cita con Gaudínez. Y ya no fui. Sí. Le dije... Ay, doctor. Me voy a disculpar. ¿Pero con qué venía? El... El... El 20 es con Gaudínez. ¿El Gaudínez? Otra vez. El 20 de... Mar... Abril. El 20 de abril. Sí. Estamos a 26. De marzo. Hoy pues. 26 de marzo. Y es el 20 de abril. De abril. Ok. Día marzo. También me había dicho que ya no tenía croquetas, ¿verdad? Por eso. Ya se las, ya se las. Ya se las. Pero me había dicho que no se las querían comer. Sí. Yo se las pongo a las chiarolitas con... Así se las machaco. Se las machaco. Se las machaco. Y sí se las traigan. Digo, pues si no tienen... No se las quieren comer, pues no coman. Pero es que... Ya le había traído de esos mismos bultos. O sea... La señora Juanita de Ciudad Neza. Ya les había mandado de ese tipo de bultos. O sea... Están como asiditas. Ah, las probó. Y yo se las pruebo. Te digo que la... Perrón sabe como a qué o qué o qué o qué. Como a qué saben. Como a carne seca. Le digo, deja, te vas a hiervar. No, ya se me hiervo de una vez. Ya se me hiervo, pues ya me hierve, pues ya qué. No. No, sí se las comieron. Sí, sí he conocido personas que... Pero como que cuando están embarazadas... Yuli no. O sea... Yuli... O sea... No por ella, sino porque una vez una señora embarazada me dijo... Que se le antojaban las... Que se le antojaban las... La... Pero los sobres esos de... ¿No? De... Pedigricos. Y pues... La carnicita con jugo y todo. Y dijo... Ah, no. Sí se me antoja. Pero a mí se me hace como un gusto raro que digo... ¿Cómo se le va a antojar eso? Pero pues cada quien... De una gente embarazada... De una gente embarazada que viene a la combi... O que me ven comiendo un dulce... Yo le doy uno... Y pobrecita a la cosa le vayan a tocar... Y yo comi, comi... Y no. Yo cuando tomaba... Los camaritas... Hicieron guisados de... De... Corpetas. ¿A poco? Sí... Con chilito y... Sin doradilla y huevo y... Este... Y pues dice... Con fuera carne pues. Ajá. Con fuera carne, carne con chilo. ¿Dónde? Con los sobresitos de esas. No, de esas. Llevan el puñito... A la cazuela... Le echaban agüita... Ya que se remojaban... Como ceviche. Le echaban el chile... El chile... Hervía... Y pues... Pues uno borrachito... Pues estaba bueno. Pues nunca nos hierva... Nunca nos hiervamos. Ajá. Y saben buenas. No, o sea... Yo siento que no hace daño pues... Pero... No es una comida... No, pues yo me las como... Yo no siento nada. Los perros. Pues eso ya viene diseñado como para los perros. Sí, sí. He visto que dicen... Que hay croquetas... Que sí son especiales para todos los perros. Porque... Hay de croquetas a croquetas... Hay croquetas que las dan muy baratas... Pero no le sirven de nada a los... A los perros. A los perros. Y ya están todos vacunados. El kilo. Sí, el kilo. Imagínense... El bulto. El kilo de croquetas. ¿Verdad que están todos vacunados? Ayer vinieron a vacunarlos. Ah, los vacunaron. A todos. Sí. Fue Roberto por ahí... Si ya viene con los muchachos para sus perros. Ahí se cagó las vacunas... ¿Los fue sacando de uno por uno o qué? No, ahora nos tocó la lata... No, 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 no... Dije yo... ¿Para qué? Dije acá uno corre... Por la malla no corre. ¿Habrá habido mucho... Escándalo? Mucho ladrillo... Pues al principio sí. Porque viene una muchacha y un joven. Y... Sí, pues la muchacha... ¿No se espantan cuando llegan? No, les decía yo. Quería de bordel, les decía... ¡Vengan! ¡Es Jorge! ¡Es Jorge! Y vean que se regresaban... ¿Verdad que se regresaban? Le decía yo... ¡Vengan! ¡Es Jorge! ¡Es Jorge! Y se regresaban para atrás como que... Como que se entendían. Y como ven que no era usted... Ahora empezaban a gruñir. Sí, como ahorita fue cuando llegué, ¿no? Sí. ¡Ándale! Que se quitaran y... Y ya se fueron todos para atrás. Pero sí, todos están vacunados ya. Todos. ¿De la rabia? Ayer. ¿Esa vacuna qué? Antirrábica. ¿Antirrábica? Antirrábica. Es que... Sí, por el calor... Que se la pusieron. Les daba varias tardes... Ellos que se aburraban a mis perros... Por los nombres... Que la pimienta... Y que el comino... ¿Esa cómo se llama? La pimienta. Y aquel comino. Y esta luna. Y aquel sol. ¿Pero a poco ellos no les pueden... No los pueden como asesorar como para... ¿Cómo se llama? Para apuntarlos pues. Me preguntaron para apuntarlos. No digo para... Para esterilizarlos. ¿Esterilizarlos? ¿La esterilización? No, joven. ¿Ellos no? No. No. Ellos se dedican a su trabajo. Vacunar perros. Para lo de la antirrábica. Que sí le pueden dar un consejo. Mire, así ya está. Háganle así. Porque no tenga tanto. Pero ellos no. No se encargan de eso. Ok. Bueno. Pues ahorita que me está mencionando esto de los perros. Ya ve que el otro día le dejé dos bultos de 25 kilos por parte de la señora Juanita de Ciudad Neza. Ajá. Ahorita lo que vengo es para traerle esos bultos porque ya ve que me había dicho don Roberto que ya se le habían terminado. Ajá. Y ahorita pues ahí los traigo. Ahorita se los voy a entregar. Es que son bien gorditos. Comen pero bien harto. Sí. Siempre. Almuerzan, cenan. Les da muy bien la noche para que se anden por ahí ladro y ladro y pobrecitos. Sí. Los tengo que andarlos cuidando ahí. Yo nomás les digo. Órale. Sin pelear, eh. Órale. Sí, porque me imagino que se pelearon bastante. Ya el último. Ya el último. Que les queda tantito. ¿Cómo más quieres? Ahorita. Allí se pelearon ahí. Les dimos y ahí se pelearon, dijo Roberto. Ese peludillo que anda por ahí. Ese que está ahí. Como ya lo ven viejo y se levantaron de fundillo el agua. Jajaja. 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 Bien peruíste y bien bonito. No, yo me acuerdo que ese de los conocemos cosas. Este. Estaba más joven, estaba más nuevo, pero mira ya está viejito. Es que ayer se quería pelear con paita y la paita pues está pesadilla y se lo echaba y ahí entra cebra y le hace el paro a este y por hacer el paro lo avientan por ahí. Como ya está viejito, lo avientan. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El terrio o eso? Jajaja. A mí no, los hacía más poquito que aquella, pero sí aquí... Tenemos una que se ríe, le habló a uno y se ríe. Ahora no. Ahora no quieres, Andrés. Bueno, pues, déjale, traigo los dos bultos que faltan. Sí, joven. Este, por parte de la señora Fonita de Ciudad Meso. Sí, joven. Venga, voy por ahí, ¿sí? Ah, déjame, déjame abrir. ¡Ay! Buen amigo. Buen amigo. Cálmese, ándale. ¡Vaís para allá! ¡Cállate! 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 ¡Pimienta! ¡Cállate! 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 ¿Eh? ¿Están enseñándose el programa? Sí, pues, mire. ¿Ya está más grande? ¿Y pues? Yo creo que va a estar más grandote. ¡Ja, ja, ja, ja! De diferente raza. Sí, pues, mire. ¿Cuál? Pues, colorados. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale para allá! ¡Mése! ¡Ántale! ¡Métete para allá! ¿Cuál? ¡Ah! Es perro. ¡Esa! ¡Miren! 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 ¡Sigue los carajos, perros! Espérense. Aguántense las carnitas, no fíenme, boludo. Mira con sus lenguitas. Mira pues, perfecto. Bultos de 25 kilos. Ahí está uno y el otro está abajo. 25 también. Bueno, pues esos bultos se los manda la señora Juanita de Ciudad Mesa. Para que le den de comer a sus perros. Sí, señora Juanita de Ciudad Mesa. Muchas gracias por las croquetitas que le mandan mis perritos para que coman. Muchísimas gracias, Dios la bendiga. Y se pase un bonito día. Adiós, señora Juanita. Bueno, pues ahí les dejamos los bultos de croquetas. Sí, sí. Y ya de todos modos, a ver qué pasa con lo de la luz, a ver qué les dicen los de la comisión. A ver si les ponen todo el cable hasta acá. Ojalá. Que sería lo más ideal pues que se lo pusieran hasta acá. Sí. Para que estuviera bien conectado. Hija. Pero pues de todos modos eso ya lo veremos. Hija. Sí, joven. Ok. Bueno. Hija. Pues nos pasamos a retirar. Sí. Adiós. Adiós. Hija. 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 Hija.